Primero quisiera ser solidario con toda la gente de la línea sur, que la está pasando muy mal, que está pasando unos momentos muy duros con la nieve y esperemos que el Estado provincial esté a la altura de las consecuencias que está pasando toda la línea sur. Bueno, sí, como bien vos decís, la nota es de repudio, creo que cuando fui concejal y ahora que soy vecino de la localidad también, creo que cuando pasan hechos vandálicos a cualquier empresa, no solamente a Cablevisión, sino a cualquier empresa, a cualquier ciudadano, a cualquier funcionario que se le haga hechos vandálicos hay que repudiarlo, porque no está a la altura de la ciudadanía que haya estos hechos vandálicos. Y después, bueno, ser solidarios también con ustedes, con los trabajadores que pueden quedar sin trabajo donde se puede perder una fuente de trabajo tan importante como es el cable y un medio de comunicación que es tan importante para la localidad que siempre ustedes están al medio de todos, están al margen, nunca van ni por un lado ni para el otro y me parece que eso es lo que se necesita en una comunidad donde los medios realmente no tomen postura, no tomen posición de lo que pueda pasar. Y este hecho vandálico hay que repudiarlo y creo que la justicia tiene que llegar al fondo de la cuestión y ver quién son los culpables y por qué se hizo este hecho vandálico y quién los mandó, porque la gente que hace esto es porque alguien los manda. Bien, has presentado hoy este repudio en el Consejo Deliberante, contanos, hubo hoy sesión especial, contanos con qué concejal estuviste en contacto y si se pudo leer este repudio. Sí, lo firmó la concejal Rosa Monsalve, fue presentado por presidencia y fue leído por el presidente del Consejo el repudio, donde también el presidente del Consejo también está en confluencia con todos nosotros, es decir, que hay que repudiar todos estos hechos vandálicos. Lo que me parece que hay que ver bien ahora es cómo sigue esta situación, porque acá hay una ordenanza, que yo fui el autor de la ordenanza, donde se dice que desde 2008 en adelante todos los cableados tendrían que ser subterráneos. Yo no le he hecho ni las tintas ni a este gobierno ni a nada, pero me parece que desde que se hizo la ordenanza hasta hoy, ninguno de los intendentes cumplió con esa ordenanza, creo que todos incumplieron con los deberes de funcionarios públicos, porque se han hecho viviendas en la localidad, se han hecho instalaciones eléctricas en la localidad y no se han hecho el cableado subterráneo. Se hizo la calle Rivadavia, se asfaltó la calle Rivadavia, ahí habría que haberle exigido a todas las empresas que bajaran los cables, que se hicieran los cruces de calle y ya haber tenido toda la Rivadavia con el cable subterráneo, así que eso no se hizo. Lo que me suena un poco raro es que a la empresa se le haya dado el ok de que hicieran la fibra óptica y que no se le haya dicho que si querían poner la fibra óptica tenía que haberlo hecho subterráneo, que el proyecto era presentarlo a obras públicas, pero subterráneo, no aéreo. Por eso es que me llama mucho la atención que se le haya aprobado y después se le niegue la aprobación de la obra. O sea, por un lado se aprueba y por el otro lado se desaprueba. Ahí me parece que seguimos incumpliendo los deberes de funcionarios públicos. Bien, y como decías, la ordenanza está realizada en el 2008, pero las empresas, tenemos entendidas, han sido todas notificadas en su momento y ninguna por cuestiones económicas ha podido hacer el soterrado de sus cables, teniendo en cuenta que hay otras empresas que son las propietarias de los postes y por ejemplo Cablevisión Sur lo que hace es compartir los postes y el cableado, no solo depende de Cablevisión Sur, sino que estamos hablando de muchas empresas. Por eso, todas las empresas cuando se aprobó esta ordenanza y se promulgó, todas las empresas, todas, hablo de todas las empresas, hasta el Estado, tendrían que bajarle el cableado y hacerlo subterráneo. Por eso vuelvo a repetir que desde que se promulgó la ordenanza hasta hoy, hasta el día de la fecha, se ha incumplido con estas ordenanzas, como tantas, como tantas ordenanzas que hace el Consejo Deliberante y después no se llevan a cabo, son papeles que quedan archivados o cosas que uno cree que van a ser favorables para la localidad, que van a ser beneficiosas para nuestra localidad y no se cumplen. Esta es una, esta es una, que todos los intendentes desde el 2008 a esta parte no han hecho cumplir esta ordenanza, por eso que ahora me llama tanto la atención que justo sea Canal 4 quien tenga que sufrir los daños del vandalismo de esta gente con una ordenanza que esté en vigencia, que lo único que había que haberle hecho a Canal 4 era decir, bueno, usted presenta el proyecto, pero tiene que ser subterráneo y ahí mismo cuando Canal 4 presentaba ese proyecto, en toda esa línea de cableado haber obligado a todas las otras empresas que bajen el cableado y lo hagan subterráneo. Qué mejor que haber hecho eso y haber empezado a darle funcionabilidad a esta ordenanza. Miguel, tenemos entendido que del área de legales notificaron a la empresa que hace aproximadamente 10 días que empezaron a rever esta ordenanza justo antes que Cablevisión Sur pudiera comenzar con esta obra que ya previamente había sido aprobada por el área de Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad del Bolsón. ¿Cómo entendés esta situación de que notifiquen a una empresa, notificándolos porque están reviendo una ordenanza que nunca se dio cumplimiento, como vos decís, como ex concejal de nuestra localidad? La verdad que no lo entiendo. Si yo que fui ex concejal no lo entiendo, me imagino que la ciudadanía tampoco lo entiende. Rever una ordenanza de legales por una obra que ya se autorizó a hacer. Está bien, podrían hacerlo, podrían hacerlo desde legales, podrían mandar desde Obras Públicas al Consejo Deliberante rever la ordenanza. Se puede modificar la ordenanza porque todas las ordenanzas se pueden modificar. Lo que no se puede es legislar para atrás. Vos tenés que legislar siempre para adelante, para atrás no se puede. Si esta ordenanza hoy está en vigencia y a la empresa se lo habilitó a hacer la obra con esta ordenanza que no se cumplió, entonces legales no puede. Desde hoy decir, no, estamos reviendo la ordenanza. Sí, sí, la revera, pero ya lo que hiciste, el daño que le hiciste a una empresa que lo hiciste gastar dinero, tiempo y un montón de cosas más, de ítem que se pueden venir a la voz y vos le decís ahora, no, no lo podés hacer. La verdad que no lo entiendo. Si se puede, vuelvo a repetir, se puede legislar y legislar para adelante. Se puede modificar la ordenanza. Ahora, ¿qué van a modificar de la ordenanza? ¿Cuál es el artículo que hay que modificar? Porque también legales tendría que comunicarnos a la sociedad o a los concejales actuales y todo, que esta ordenanza modificara algunos artículos. Bueno, ¿cuáles serían los artículos para modificar? ¿Que no se va a hacer más subterráneo? ¿Que van a seguir los extendidos aéreos? ¿O se le va a obligar, como dice realmente la ordenanza, que todas las empresas tienen que hacer los extendidos subterráneos? Ahí sí estoy de acuerdo con legales que lo puede hacer, llamar a Edersa, a Copetel, Canal 4, también a los extendidos que ha hecho la municipalidad, decirle, bueno, de ahora en más vamos a ver cómo tenemos que hacer este cableado para evitar un poquito la contaminación visual de los cables hacia el cielo. Y bueno, ahí sí, pero si no, no le veo otro objetivo que tenga legales. No sé, la verdad que no lo entiendo, no lo comprendo y creo que me podré sentar una hora a ver qué es lo que quiere decir legales y no le voy a encontrar el sentido. Muchas gracias, Miguel. No, gracias a ustedes y que tengan mucha suerte y bueno, y ser solidarios con ustedes, que esta empresa no se vaya y que no quede un montón de gente hoy sin trabajo. Estamos en una pandemia, estamos en crisis, vamos a seguir estando en crisis y sería muy dañino para este pueblo que ustedes se queden todos sin trabajo. Así que creo que toda la ciudadanía tiene que acompañar, que ustedes no se vayan y que esta empresa siga funcionando como lo está haciendo hasta hoy.